Largas esperas, estatus de solicitud sin confirmar, cancelación de retiro, horas de traslados invertidas. ¿Te suena familiar? Las tareas de seguimiento y recolección de contenedores exigen cada vez más precisión en la concentración de información que se comparte a los agentes aduanales, la cual, a su vez, se requiere compartir de forma rápida y clara a los transportistas encargados de realizar los depósitos y retiro de contenedores. Amigo transportista, queremos ayudarte a que el proceso de confirmación y retiro de contenedores en nuestras terminales sea lo más rápido, cómodo y fácil para ti. Nuestra aplicación APM Terminals México te ayudará agilizando todo el proceso de confirmación y entrega de los contenedores que necesitas retirar. Nuestra app se encuentra disponible para celulares Android y Apple. El proceso es muy fácil. Paso 1. Desde tu celular, accede a la tienda de aplicaciones Play Store para celulares Android o App Store para celulares Apple. Paso 2. En la barra de búsqueda teclea APM Terminals México, selecciona Instalar u Obtener. Paso 3. Listo. Ahora tienes la app de APM Terminals México lista para usar. Con tan solo tres sencillos pasos, comenzarás a utilizar nuestro servicio de confirmación y notificaciones. Ahora veamos cómo solicitar el retiro de los contenedores que necesitas. Paso 1. Abre la aplicación de APM Terminals México. No necesitarás introducir usuario ni contraseña, por lo cual el proceso será muy fácil de hacer. Paso 2. Verás un pequeño ícono en la parte inferior de la pantalla. Aquí podrás escanear el código QR correspondiente a la boleta de los contenedores que deseas retirar de nuestra terminal. Paso 3. Si es la primera vez que abres la aplicación, verás que la cámara de tu teléfono se activa automáticamente para capturar el código QR. Si ya tienes códigos escaneados anteriormente, basta con presionar el ícono Más y podrás agregar un nuevo código QR a tu historial de seguimientos. ¡Listo! Una serie de notificaciones te mantendrá a ti y a tu agente aduanal informado en todo momento del estatus de tus contenedores. Así puedes retirarlos cómodamente sin tener que esperar largos periodos de confirmación.